No se alcanza Mira, hay aquí una puerta, algo Aquí, ahí iba la puerta o alguna cosa Una tranca, claro Mira el sistema ¿No hay más cuevas más allá? ¿Hay más allá de una cueva? No Vamos, vamos al tiro al museo ¿Vamos al tiro al museo? ¿Dónde está? En el fondo del mar A la línea del buque azul Un poco más allá, frente al colegio Ah, pero tú decís la historia